Música Música ¡Déjale con ritmo, como la bicicleta! ¡Déjale caer las nalgas! ¡Déjale caer las nalgas! ¡Déjale caer las nalgas! ¡Mira, papi, que avanza! ¡No lo sirve! ¡No le hago un puto! ¡Un puto, puñeta! ¡Un puto! ¡No lo sirve! ¡Déjale! ¡No, Alec, ¡quick! ¡Out here! ¡Hey, maa, maa, maa! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Legre la mierda, gente! ¡Metejo! ¡Legre la mierda, gente! ¡Mete, güey! ¡Ciemelo, güey! ¡Jáme, Ravos! ¡Vente, Ravis! ¡Vente, Ravis! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nemón, debajo! ¡Nemón, por acá! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Pígalo! ¡Dale, pígalo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!